Bueno, creo que ya estamos en vivo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Estamos inaugurando la tercera charla de este ciclo que queríamos compartir, que tiene que ver con los lenguajes artísticos expresivos para las infancias. Desde la editorial, como saben, nuestro leitmotiv tiene que ver con los lenguajes artísticos expresivos, con nuestra colección de Artes de la Cuna, que inauguramos esta editorial, y este camino en donde entendemos que las posibilidades de experiencias y de expresión artísticas son parte de la vida más humana, de una forma más humana, tanto de producir, de aprender, de descubrir, de construirnos. Así que desde ese lugar entendemos que también en este contexto pandémico estos temas son temas que nos invitan y nos pueden ayudar, y nos pueden dar abordajes, nos pueden dar algunas claves para poder transitar estas situaciones tan complejas que estamos viviendo. Y hoy tenemos, ahí la tenemos, transmitir con... Se está uniendo nuestra invitada de hoy para hablar de teatro, de teatro para las infancias. Estamos invitando a conversar a Flor Piturro, que es mi gusto parecer. Este, una alegría inmensa conversar con Flor, que es una generación nueva, talentosa, pero con alta experiencia, digamos, ¿no? Este, con muchos años de trabajo para las infancias y en diferentes lugares, porque con Flor podemos compartir y le podemos preguntar, tanto desde ese lugar como artista, desde el lugar de hacer teatro, de actuar, como desde el lugar también del lugar de la docente, y de estas nuevas formas en las que ha tenido que también transitar, entiendo, a partir de seguir enseñando teatro en este modo virtual. Ahí está la conexión por comenzar. Veo que está la rueda. Y, bueno, voy a saludar, mira qué lindo, Marianita García desde Bogotá, Colombia. Mariana, un gusto. Está Valeria, gracias, Vale, que siempre... Vale nos hace las redes, nos hace toda la parte de marketing digital, así que gracias, Vale, siempre por tanto. Y que acá estamos a las corridas y haciendo muchas cosas a la vez, así que es una suerte tenerte de aliada. Tenemos Memomente Taller, bueno, saludamos a algunos de los amigos que nos están compartiendo aquí. No sé si... Bet, yo estoy acá, ¿vos me escuchás? Ah, mirá, yo te escucho, pero no te veo. No me ves, yo te veo, pero no sé, si acá los televidentes nos pueden avisar si nos ven a ambas. Hagamos eso. Va a ser como una voz, como si fuera un diván. Si nos ven estaría barato. ¡Qué raro! Me pasó la otra vez con Graciela también, perizaria en la prueba de que yo no la veía. Ajá. Después en la charla en vivo funcionó, la vi perfecto. Yo ahora no te veo y sigo viendo la rueda como que estás... Le vamos a preguntar entonces a los colegas... Se conectó mi marido, justo se conectó. Leandro, ¿se nos ve las dos? Ahí dice Mario, también dice, se las ve y escuchamos. Perfecto. Maru, vamos a ver, sí se las ve a las dos. Bueno, entonces, digamos, para mí sos... Ay. Pero está buenísimo porque así puedo como aguantar la imaginación que también tiene que ver con el teatro. Claro, le vamos a contar a Betina que la gente seguramente lo está viendo. Yo estoy vestida de gala, me hice todo un peinado, fui a la peluquería, estoy con una remera de lentejuelas, ¿no? Como digan, cuenten. Es como, de hecho, después tengo varios trajes que me voy a ir poniendo para esto. O sea, me estoy perdiendo un montón de cosas. No, terrible, terrible. Bueno, hola, Bet, ¿cómo estás? La verdad, feliz de haber contigo. Bienvenida. Bienvenida a este ciclo de los lenguajes artísticos agresivos para las infancias. Como recién hablaba, me parece que realmente son herramientas fundamentales más en estos tiempos pandémicos. Y realmente estoy muy ansiosa y con un montón de preguntas que anoté porque creo que... Vamos a contar, Flor, vamos a presentarte. Flor, Flor, vos aportás también, digamos, ¿no? Pero bueno, podemos contar que vos sos tanto actriz como profesora de teatro, sos egresada de la Universidad Nacional de las Artes, y tenés una experiencia de muchos años trabajando dentro del proyecto UPA, que es la primera compañía de teatro para bebés que existe en la Argentina y en muchos lugares de Latinoamérica. que ha sido pionera hace más de 20 años trabajando en teatro para bebés. Y que también, bueno, como directora podemos decir que has dirigido y has creado la obra a partir de un libro de la editorial que es Señales, una obra para bebés. Y también me gustaría, y sobre todo hoy en la charla, que nos cuentes un poco de qué se trata también Alma al Arte y toda tu experiencia como docente de teatro para las infancias, que es uno de los temas de hoy. Bueno, todo eso parece, sí. Te escuchaba recién como nombrar una de las cosas que había hecho, que había estudiado, y creo que una de las cosas más lindas fue que todo se fue haciendo al tiempo, ¿no? Como que, para los que les gustan los signos, yo soy geminiana y no puedo hacer una sola cosa a la vez. Pero quiero decir que mientras yo iba a la universidad, al mismo tiempo iba al Taller del Ángel, en donde me empecé a formar ahí al mismo tiempo como docente, y ahí es donde conozco a Gaby de Proyecto UPA, y comenzamos a hacer las funciones, y yo empiezo a entrar en este mundo del teatro para bebés con sus particularidades hermosas. Entonces me fui como aprendiendo y construyendo desde ese lugar como un poquito con cada cosa. Y siempre en el hacer, ¿no? Es como arriba del escenario o dando clase, pero probando en el ejercicio. Me parece que eso está bueno también. Sí, pregunto. ¿Te nutrió como docente el haber tenido esta experiencia también como actriz, en el sentido de sentir los tiempos, las experiencias, las reacciones, los encuentros de estos hechos estéticos con los bebés y con las infancias, haciendo, digamos, desde el lugar de actriz, haciendo teatro? Mira, para mí hay algo del teatro en general, pero del teatro para las infancias y para bebés, del tiempo presente, y aquí y ahora, que para mí es el mismo que el que uno tiene en una clase. Como nosotras con las profes en el equipo del Alma del Arte somos tres, está Ángela Chufo y Agusirigliano, ya hago la coordinación y hace mucho tiempo ya que creé la escuela, y somos como muy detallistas en armar las planificaciones de todas las clases, pero hay algo en donde después es lo que sucede ahí y el estar ahí, y en eso que sucede con los que vienen a encontrarse con nosotras, y nosotros tenemos un taller que es de adultos mayores, en el que surge mucho esto de los roles y los roles que tiene cada uno en este momento, y le digo, si estuviéramos en un salón, estaríamos todos en una ronda, no estaríamos, bueno, ustedes en el escenario y nosotros abajo, o al revés para explicar los ejercicios o para dar las devoluciones. Es una ronda, y digo, ¿por qué la ronda? Porque algo del estar ahí, ¿no? Es como con estos ojos grandes que me regalaron mis padres, ¿no? Y estar ahí presentes, que me parece que estuvo ese entrenamiento también arriba del escenario a la hora de trabajar tanto tiempo para las infancias y para los bebés. Así que sí, ¿yo contestaría en el multiple choice? Sí. Sí, sí. Contanos un poquito qué es el alma al arte que estabas hablando. Contanos, hablamos de esta escuela, de tu escuela. Bueno, el alma al arte es un proyecto que, bueno, que nació hace bastante tiempo ya, creo que ocho años más o menos, cuando terminé la escuela. Yo ya venía trabajando para el taller del Ángel, como te contaba antes, y soy de Villaluro, ahora estoy en Mataderos, y decidí como empezar a armar una escuela propia cerquita de mi hogar. Y así comenzó, comenzó en Villaluro, teníamos talleres para chicos y para adultos, y al tiempo conozco el GAC, el Galpón Artístico de Caballito, que queda sobre la calle Avellaneda, que es un lugar hermosísimo, y me animo, y digo, bueno, vamos con todo para allá, y empezamos con un taller de seis a nueve años, un taller de diez a doce, y hoy tenemos para todas las edades varios talleres, y la verdad es que me encanta, me encanta porque siento que le estamos pudiendo dar al espacio, no solo un contexto de formación de la disciplina, como la disciplina dura, que igual jamás podemos pensar al teatro como una disciplina dura, pero digo, como bueno, las herramientas que necesita el actor, la actriz, para desarrollarse en el campo teatral, y bla, 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 sino que hay algo de esto, del tiempo presente, más trabajando en las infancias, no es como el grupo de pertenencia, el escucharse, el trabajar con el otro, el trabajar a partir de lo que me dice el otro, esto, bueno, no es como de la charla, de que estamos acá y lo que nos vamos preguntando, y el poder estar disponibles a eso, que no muchas veces en la vida lo estamos, el redescubrirse, yo siempre le digo a los papás, a las mamás, que siempre que uno empieza un taller nuevo, como que se redescubre, en esos vínculos nuevos, se presenta de nuevo, y también es una nueva oportunidad, entonces, nada, me parece que la escuela tiene también como toda esta otra parte, que siempre decimos, aguante el teatro, que es lo más hermoso del mundo. Lo que decís, Flor, me resuena mucho el tema de la aquí y ahora, y el presente que habla del teatro, y esta necesidad de estar conectados, de escucharse, que actuar tiene que ver con vincularse, porque uno no actúa solo, actúa en grupo, digo, cuántas cosas interesantes para este momento histórico, en donde tantas niñas y tantos niños están mucho tiempo como espectadores. Entonces, de ahí, una de las cosas que me parece como muy interesante es, ¿qué crees que recursos, tal vez, en la vida cotidiana, las familias, podemos tener para hacer ese switch un poco, o proponer ese switch, ¿no?, para los niños y para las niñas, de salir del lugar de espectador para situar una situación de juego dramático, de juego, pero bueno, ya no, digamos, en una clase, ¿no?, sino, digamos, un poco como recurso en la vida cotidiana, porque, digo, lo que está pasando ahora es que son muchas horas de pantalla y poca posibilidad de mucha alienación en ese sentido y poca posibilidad de esto que decís, de escuchar, interactuar, de cuerpo presente, digo, ¿cómo podemos hacer ese pasaje si hay algo? ¿Desde qué lugar se invita, o se puede, sin ser un profesional, ¿no? A ver, vos me haces esta propuesta y yo como que lo tomo desde lo creativo, ¿no? Es como, ¿cómo haría? Y creo que lo primero, primero, primero es darse el permiso, ¿no? E invitarse a hacer las cosas de otro modo. Y en ese, a ver, yo estoy embarazada en este momento y seguramente esta respuesta sea otra luego de, pero al menos desde mis herramientas como actriz y como creativa, pienso que primero uno tiene que pensar qué es lo que le divierte a uno para vincularse, ¿no? No decir, bueno, a ver, ¿qué voy a hacer para que los chicos se diviertan, para que mis hijos, para que mis hijos, digo, es como, bueno, a ver, ¿qué me divierte a mí? ¿Qué les divierte a ellos? Y a partir de eso, ¿qué podemos hacer? Te escuchaba y yo decía, bueno, ¿qué pasa si una cena es como si fuera que salimos a comer afuera y está el mozo, ¿no? Y está el cocinero, la cocinera, y agarramos libros e inventamos los menú, ¿no? Como una situación teatral. Pero que previamente uno, como jugador, se tiene que habilitar ese espacio. Porque es correrse totalmente de lo que viene haciendo desde que se levanta y toda su rutina. Y, a ver, ¿y qué es un montón? Porque además es poder entrar en que no sé qué es lo que va a pasar. El poder estar despierto a si de repente uno dice, yo quiero bucarachas con mayonesa. Digo, ya eso ya no estaría dentro de un menú correcto, ¿qué? Y eso, bueno, hay que dejarlo ser. Como también cuando hacemos los ejercicios de teatro, ¿no? Es como cuando hay una consigna dada. Bueno, no sé, por decir una cosa muy sencilla. Tener que hacer una acción, ¿no? Entonces estoy haciendo las milanesas. Por poner un ejemplo. Bueno, lo que suele suceder a veces, esto nos pasó en el taller el martes, es, bueno, estoy repitiendo la acción. ¿Qué puedo hacer yo para que algo de eso me sorprenda? Se me cae un anillo y yo no lo encuentro. O justo me lo comí. Digo, ¿qué pasó? ¿Qué puede aparecer para sorprenderme? Pero bueno, y ahí volvemos a entrar. Y que yo puedo estar hablando horas. Vos frename. ¿Cuánto espacio tiene la sorpresa en nuestro día a día? No, estoy pensando. La verdad es que me disparaste así siempre hablar con vos. Es tan hermoso. Porque, claro, lo primero sería, yo hablo como madre profesional y, ¿no? Bueno, ya madre de una joven más grande, ¿no? Pero, digo, lo primero es lo que yo diría salir del documental, ¿no? Porque me dice, bueno, ¿cómo saco a las niñas de las pantallas? Bueno, primero que el documental me refiero a esta cuestión como de orden y organización, este, ¿no? Digo, de la vida cotidiana que tenemos. Entonces, digo, entonces, salir del documental sería. Y después poner el chip que tenga que ver con divertirse, jugar, y que, digamos, ¿no? Digamos, nosotros adultos podamos empezar a como aficionar, ¿no? Cualquier cuestión de la vida cotidiana. Digo, sea poner la mesa, comer, divertirnos con eso. O sea, el permiso a jugar me parece entonces que primero tiene que estar dado para las familias, ¿no? Per se, totalmente. Por eso digo, claro, que no es unidireccional, ¿no? Es como, bueno, entonces yo voy a proponerle a Lucas que hoy no, a ver, no es un no rotundo, es una opción, ¿no? En esta opción que estamos pensando, decir, ¿qué pasa si me fui a bañar y cuando salí, salí vestida como si me hubiera una fiesta? ¿Qué provoca eso? Pero, a ver, después hay que ver cuánto uno puede incorporar de eso en lo cotidiano. Pero ya empezar a hacerse la pregunta, a decir, che, ¿hacemos algo distinto hoy? Nos vamos de vacaciones sabiendo que no, pero nos vamos de vacaciones. Bueno, agarramos las valijas. ¿No? Pero para mí lo más importante es el círculo, como estar en esa posibilidad. Sí. Y otra cosa que me encanta además es esto del devenir, que decís. Que es juego libre, que no hay nada guionado, no hay una regla. Y entonces, bueno, digo, ¿no? Jugar con una sorpresa y que sea, y ver que una cosa, digamos, ¿no? Va construyendo la otra. Es una improvisación de juego libre. Y eso también es un ejercicio. Ahí dice Mario, nos dice, hay que desestructurarse. Claro, totalmente. Me parece que eso. Y qué pasa con esto llevado a también los docentes, que también en este momento, bueno, un desafío terrible, un sobreesfuerzo terrible, ¿no? De esta educación virtual. Este, digamos, qué cosas, entiendo que la verdad es que la posibilidad de juego dramático incorpora también muchos recursos para dar clases. Digo, digo, no siendo una clase de teatro, por supuesto, ¿no? Ni de arte, sino cualquier, este, entonces, digo, estos elementos que decís de, de pronto, la sorpresa, el disparate, una situación, ¿no? Digo, me parece que son cosas que irrumpen para despertar también en esa clase. Sí, a ver, hay como, para mí algunas herramientas que yo también se las voy mencionando a los actores y actrices de nuestra escuela que nos pueden servir y que están al alcance. Por ejemplo, los niveles en el espacio o las velocidades son dos cosas que uno puede jugar horas y horas y horas que estén al tiempo, que estén en contradicción. Ahora igual pongo un ejemplo, pero me quiero ir un poquito más para atrás. Cuando dije los niveles, porque los niveles implican el espacio, implican el cuerpo. Y hay algo que no sucede en esta virtualidad, que estamos mucho tiempo sentados y que ya lo damos por hecho. Entonces, el poder invitar a decir, hoy empezamos la clase de pie. O, bueno, empezamos sentados, pero ¿cómo estamos sentados? A ver, ¿qué podemos hacer, no? Como estamos cruzados de piernas, ahora nos cruzamos todos de piernas. Empezar a darle entidad al cuerpo que parece que ahora somos, no es como del pecho para arriba. No es como, uno se prepara para el vivo y yo tengo medias puestas en este momento. Y si yo hubiese ido a la hermosa editorial, me hubiese puesto unos borcegos, ¿no? Y vos ni te enterás si yo no te digo que tengo medias puestas en los pies. Entonces, somos todos con carne. Claro, yo que tengo blanco atrás, estoy para el DNI. A pura pantufla después. Claro. Entonces, digo, el no dar por sentado y decir, bueno, hay un cuerpo acá presente. ¿Cómo lo puedo utilizar? Después, no sé, por ejemplo, se me ocurría. Dependiendo, obviamente, de qué sea la clase, ¿no? Pero si hay algo, una anécdota o explicar algo, bueno, ¿qué pasa si medio grupo tiene que ir traduciendo con el cuerpo eso que va diciendo la profesora o el profesor? Y la otra mitad, lo contrario, ¿no? Es como, por poner un ejemplo, o empieza uno y después sigue el otro. Pero empezar a decir, bueno, ¿qué puedo hacer yo? Bueno, hoy tengo que, no sé, 20 de junio, borramos la bandera. Vienen todos vestidos de blanco y celeste, pero vestidos completos se conectan al Zoom. ¿No? Como, oh. Me encanta, claro, y además es, digo, incorporar una posibilidad de diversión y de juego y con algo propio. Porque cuando hablaste de vestido, digo, son elementos muy sencillos que tienen en sus casas. Y entonces, en vez de vestirse como plenamente, agregar o alguna cosa de utilería o algún elemento o alguna cosa que ya cambie y que salga del ritual, digamos, de la misma clase, del mismo modo. Y también, tal vez, compartir objetos que tengan o no. Digo, porque cada uno en su casa tiene un mundo. Ni hablar. Puede ser muy lindo y muy rico, digamos, compartir algo de ese mundo con sus compañeres. Bueno, nosotros incorporamos muchos de los elementos que te han buscado tres elementos de la casa, por ejemplo. Cualquiera sea, puede ser hasta un shampoo, ¿no? Y tienen que incorporar el shampoo en la improvisación. Pensaba recién en lo que me preguntabas de las clases. O sea, ¿por qué no podemos aprender matemática como si todos fuéramos astronautas? ¿Por qué no? En una clase, ¿no? Es como, no todas las clases, porque ahí ya los mapadres van a decir, te pido por favor el vestuario que lo voy a buscar. No, agarran, no sé, papel higiénico, ¿no? Es como, pero empezar a pensarlo de manera diferente. Que exista esa posibilidad. Y tal vez decir, no, para ahí, para esto no me conviene. Pero que exista esa otra posibilidad. Sí, y hoy además están, los docentes nos están hablando mucho de aquí y de otros países de Latinoamérica con los cuales trabajamos. Y también ministerios de educación de otros países de Latinoamérica. Están empezando a tratar de adquirir libros, capacitaciones, para darles como herramientas también a los mapadres para que puedan sostener esta cuestión de la escolarización tanto tiempo, digamos, dentro de los hogares, ¿no? Y de ayudar en este desarrollo también de las posibilidades afectivas, emocionales, de aprendizajes. Porque la verdad es que es un rol muy desgastante y en una situación muy angustiante como es la pandemia, ¿no? En donde, digamos, estamos todos con pocos recursos ya anímicos casi muchas veces y con muchos diferentes tipos de dificultades. Entonces, me parece que estos elementos también nos ayudan, estas posibilidades de juegos teatrales, nos ayudan también a vincular la escuela con la familia y generar como un abrazo, una posibilidad ahí de conversación más interesante y más creativa con las infancias. Sí, porque además nos invita a vernos desde otro lugar y a expresarnos desde otro lugar, ¿no? Es como, ¿qué pasa si el dictado de números se convierte en un rap? O, ¿no? Es como en una función de ópera. Que lo tenemos al alcance de la mano y porque lo hemos hecho. Total. Solamente, y como que vuelve a aparecer lo primero, hay que permitirse, ¿no? Es como darse el permiso. Y en eso ver qué le pasa a uno también con eso. Permitir que también el otro se pueda reír de uno, uno reírse con el otro. Que también es, ¿no? Es como... Y ahí lo que me pasa, ¿sabés qué es? Que muchas veces nosotros, los grandes, nos da vergüenza. Claro. Entonces también, para el lugar también, ¿no? De mapadres, de docentes, a veces como uno dice, ¿y no estaré haciendo el ridículo? Digo, ¿no? Como, bueno, ¿cómo hacemos para sacarnos esa mochila también del ridículo para darnos permiso para jugar? Bueno, es una gran pregunta, pero yo creo que nada malo puede pasar. Al contrario. Y ya pensar eso, es un montón, ¿no? Como el reírnos, el salir del lugar en el que estamos, y que nada malo pueda pasar, y habilitarlo, y decirlo, ¿no? Es como, bueno, la verdad es que tengo ganas de que esta clase sea diferente. ¿Jugamos? ¿No? Como, es eso. Obviamente que uno ya per se tiene más o menos herramientas, y por ahí yo no me lo pregunto tanto, y me pongo ahí con el cuerpo también porque tiene que ver con mi formación, y porque he pasado también de hacer algo y ponerme nerviosa. O sea, no digo que sea sencillo, pero, por ejemplo, hay siempre algo que se repite a veces en las consultas, antes de comenzar, y que a veces nos dicen, yo quiero que pierda la timidez, no es como mi hijo, mi hija es muy tímido, y nosotros le decimos que está bueno pensarlo en lo positivo, que es, ganemos confianza. Que podamos entender que con los que estamos, ¿sí? Con los que estamos acá, no hay riesgo. Después veremos qué pasa cuando tenemos que hacer una función, ¿no? Porque ese es otro pasaje, en donde no sabemos quién está del otro lado, pero para comenzar en esa confianza, y por eso es tan importante el grupo, y el estar con otros, con otras, probar. Y en ese sentido también, qué importante ahora, porque también hay grupos de niñas y de niños que se han conocido poco, ni hablar los que cambiaron de colegio, ni hablar los que casi no se conocieron. Entonces, los docentes, los docentes que no han conocido también mucho a los alumnos. Entonces, qué importante también, entonces, utilizar también estos juegos teatrales para generar esos lazos, esa, como fortalecer esa, y generar ese piso de confianza básica también, ¿no? Que después también nos ayuda mucho para aprender, para, porque no nos equivocamos y no compartimos, tampoco aprendemos, ¿no es cierto? Entonces, me parece que eso es, digamos, también, o como otra arista fundamental en este momento de enseñanza virtual. Sí, pienso en esto de la cámara, ¿no? Como nosotros, bueno, ahora justo vos no me estás viendo, pero sí te estás viendo a vos misma, ¿no? Sí te estás viendo a vos misma. Lo cual es algo que cambió. Nosotros no nos veíamos todo el tiempo, por suerte. Por suerte no teníamos un espejo todo el tiempo adelante nuestro. Entonces, para un grupo de chicos y de chicas que se conecta, que por ahí no se conoce, que estar viéndose todo el tiempo, eso da, o sea, da vergüenza. Uno se está viendo, se está corrigiendo todo el tiempo, a ver si me corrió el labial. Desde ahí a, ¿qué me pasa? Si hay algo mío que no me gusta, si no me siento segura, no me siento segura. Entonces, otra vez, tal vez el poder ponerse creativos y decir, bueno, nos vamos a conectar, pero primera clase nos ponemos un antifaz. No sé. Para que se pueda prender la cámara, para poder vernos, pero para poder jugar. O lo que sea, ¿no? Es como a veces yo tengo clases y digo, hoy, no sé si esto es muy pedagógico, pero voy a poner una música, tienen cuatro minutos para ponerse un vestuario con el que irían a robar un banco. No sé, por eso insisto, eso lo hice con el de adultos, quiero decir, no con los pequeños. Pero digo, ¿y qué de lo que tengo en casa? Entonces, eso es algo que por ahí me lo pongo para ir al supermercado, me lo engancho acá, ¿no? Pero digo, ¿qué puedo hacer para que no sea tan directo esto del estar viéndome todo el tiempo? Porque yo sé que, yo ahora estoy cursando en la UBA, nadie prende la cámara, olvídate. Porque además también, y ahí entramos en otra cosa que es, que ven nuestro entorno, que ven dónde estamos. Y por ahí hay gente que le da vergüenza, que no quiere, que no tiene, Dios como, yo justo de este lado tengo una pared blanca y es donde doy las clases, donde... Pero digo, si no la tuviera, oh, ladran mis perros. Ya sabemos y uno lo aceptó, pero no, ha sido un camino que tuvimos que recorrer. Sí. Entonces, sí. No, 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 seguí, perdón, perdón. No, 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 otra vez como no naturalizarlo, sino decir, bueno, esto pasa, esto, ellos están con la cámara, ¿cómo puedo hacer, cómo puedo buscar que la puedan prender? Porque no es lo mismo. O sea, yo no puedo pensar dar una clase de teatro en donde no los estoy viendo. Aunque el que apague la cámara puede ser una herramienta. Es decir, si yo digo, bueno, vamos a poner una música, vamos a hacer acciones y necesito que no se estén viendo, porque también pasa eso en el ámbito teatral. Digo, hay algo en donde cuando uno sube al escenario y prueba, no te estás viendo todo el tiempo. Y el verte, cuando uno está entrenado, te puede hacer tomar decisiones. Cuando estás empezando, muchas veces es limitante, te frena. Entonces, digo, puede ser una herramienta apagar la cámara y decir, bueno, bueno, prueben, es un ensayo, pero darnos cuenta que tenemos la posibilidad de tenerla o no tenerla. Lo mismo que lo de estar sentados. Podemos arrancar una improvisación sentados o parados, pero poder elegir. Siempre les digo, pobre, aparte tiro frases como, lo que podamos elegir en la vida, elijámoslo. Porque hay un montón de cosas que no las vamos a poder elegir. Lo que podamos elegir, por favor. No quiero que nadie que está mirando este video vaya a la panadería y diga, facturas surtido. Jamás. Se elige, si te están dando la posibilidad. Así con todo. Sí, maravilloso. Porque además también es darle, digamos, ¿no? Como empoderar y darle la posibilidad de hacer, ¿no? También. No, no, no. No, por eso digo, también eso ya es un pasaje de salir del lugar del espectador. Porque, digo, una de las preocupaciones que actualmente, digamos, nos ocupan mucho es que, digamos, las infancias, las pubertades también están bastante a veces alojadas en el lugar de espectadores. Entonces, bueno, digo, ahí da mí un corrimiento interesante. ¿Qué nos podés contar, Flor, para ir cerrando de pronto con las diferentes edades? Vos tenés mucha experiencia en trabajar, como dijimos, desde bebés hasta dar clases de teatro con púberes, con jóvenes. Bueno, hablaste también de la segunda edad, pero no vamos a irla. Entonces, ¿hay alguna cosa que de pronto nos puedas compartir que nos pueda, este, como servir en función de algunos tips que en alguna edad funcionan más que en otra? ¿No? Mira, si pienso cuando armamos las planificaciones anuales y después por semana, en general, cuanto más pequeños, trabajamos más con mundos, ¿no? Es como con mundos que habiliten, ejemplo, playa, montaña, ámbitos, ¿no? Es como el espacio. Y por ahí, con los más grandes, ahí sí trabajamos más construcción de personaje, ¿no? Pero me parece que partimos más desde lo general y cuanto más van creciendo, vamos más a lo particular. Bueno, después, obviamente, lo que tiene que ver con el texto, ya trabajamos a partir de los 10 años con texto. ¿Puede haber alguna que otra frase en los talleres de 6 a 9 años? No, en los de 3 a 5. En los de 3 a 5 partimos más, te diría, como desde el juego de cosas que ellos conocen y a partir de ahí incorporamos la teatralidad. Y después, bueno, adolescentes y adultos, para mí, lo hermoso del taller de adolescentes en todos, pero particularmente en adolescentes es el poder crear a partir del mundo que les interesa, ¿no? Porque tienen un abanico tan grande, todos lo tenemos, pero ellos en esa edad es como entonces poder partir de algo que les interese investigar, que les sea propio y que están por ahí descubriendo que les gusta, para mí es clave, porque después el entrenamiento es casi el mismo. Igual nosotros a veces a los de 6 años es como si fuera una clase para adultos, ¿eh? Es una cosa, como en el Iuna. Me encantó. Gracias por ser tan generosa. La verdad que nos compartiste un montón de cosas que me parece que son muy, que nos abren muchas ventanas, muchos mundos, muchas posibilidades. Así que te súper agradezco. Gracias, a vos también. Para abrir. Quiero invitar a todos que cuando vuelva el teatro, tenemos las obras de teatro, a partir de la dirección tuya, con Señales, la obra de Teatro para Bebés, y no me olvidé hablar del grupo Picnic Teatro a la Carta, que también dirigís, con el que hicimos Julieta a la Romeo, que es a partir del libro El Mundo de Willy, de Laura Silva, una versión en Código Clown de Romeo y Julieta, que es maravillosa. Es exquisita, que por suerte la han rodado mucho en muchos escenarios diferentes, en muchas escuelas, en ferios, en el CCK, etcétera. Y la verdad que es redonda, es maravillosa y es para todas las edades. Ahí no hay límite de edad. Y la verdad, como todo hecho artístico hermoso, lo disfrutamos todos. Así que bueno. Sí, déjame contar, Bet, bueno, Picnic Teatro a la Carta, nace de este modo, nos contacta Laura, ¿no?, por la presentación del libro El Mundo de Willy. Y bueno, ahí yo convoco a Yelen Selen para que haga Julieta y juntas luego, y con los gigantes actores y actrices que fueron pasando por la compañía y que hoy en día están. Creamos esta compañía que vuelve a aparecer otra vez esto como de lo cercano. ¿Qué tenemos cerca con lo que podemos jugar, no? Yo recuerdo en Romeo y Julieta que ella le cantaba una canción de los palmeras, ¿no? Como, y que es algo que tenemos todos y que conocemos todos, ¿no? Es como la de, como Romeo y Julieta. Para acá los que nos están mirando, ya seguramente con eso la tienen la canción. ¿Qué tenemos cerquita para jugar? ¿Y qué nos une a todos? Cuando uno a nosotros nos da vergüenza algo, buscar algo que sea común a todos es más fácil, nos abre camino, construye puente. Entonces también digo, otro tip, ¿no? Es como buscar qué, qué no hay que explicar tanto. Si decimos, vamos a jugar que estamos en la playa, no hay que explicar mucho. ¿Cuáles son las acciones? Me pongo un pronunciador, pido el choclo, voy al mar, a un castillo de arena. Son cosas que ya tenemos presentes. Yo estoy re contenta de estar hablando con vos también, gracias a vos también por invitarme. No, una alegre. ¿Y cómo funciona con el humor? Porque en el medio de Romeo y la Julieta tiraban de pronto una publicidad de Mayonesa Hellman que conocíamos todos y nos divertíamos un montón. Voy a buscar los libros, voy a mostrar los libros. Dale. Si no los tengo a mano y salgo un minuto de cámara. Yo aprovecho, auspicio, espacio publicitario, le cuento a los que nos están viendo que estamos de a poquito retomando con las clases presenciales y seguimos con las virtuales. Así que nos pueden contactar a El Alma al Arte y les contestamos. Este es El Mundo de Willy de Laura Silven, donde Laura es una gran especialista en Shakespeare, que ya la vamos a tener en una de nuestras charlas. Y aquí es una adaptación de Sueño de la Noche de Verano, Pericles, Príncipe de Tiro y Romeo y Julieta. Sobre esta, digamos, versión es la que tenemos la obra de teatro, maravillosa, que dirige y a veces actúa también, Flor, con Pinti de Tarta. Así que, bueno, ya volverán, ya volveremos. Y la otra obra que les comentaba es sobre el libro Señales. Hermoso. Donde esta sí es una obra de teatro para bebés. Así que, bueno, en el canal de YouTube los invito a todos los que quieran. Esta charla después también queda grabada en Instagram TV y también la subimos al canal de YouTube. Y hay algunos trailers de las obras. Otra obra también, para no olvidarnos, es la de El Cruce de los Andes, de otro libro que es sobre San Martín. Bueno, ahí teníamos la canción de Marolio, me acuerdo. ¿Te acordás? Maravilloso, sí. Y me acuerdo que entraban. Yo me acuerdo que dije, o les gusta o me echan, porque hicimos el estreno en el Centro Cultural Kirchner, no sé si te acordás. Y ellos entraban con la, con, como, Chufo era banderada y entraba con la bandera, pero que era la bandera del mantel de picnic. Y empezaban con el himno nacional y terminaban como si fuera el mundial. O, 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 en el medio del Centro Cultural Kirchner, lo dije, listo. O sea, me la juego, vamos, vamos. ¿No nos sacan? Para mí hubo algo muy, muy interesante a partir de la adaptación que ustedes hicieron en Clown, de la obra, que es un cuento, un cuento que tiene que ver con El Cruce de los Andes, porque, digamos, pasabas de pronto de esto que decís, algo que conocemos todes y que podemos disfrutar y reírnos y que hace así y nos pone en clima, porque además de haber una publicidad, terminábamos todos cantando en la marcha de San Lorenzo. Sí, eso es hermosísimo. Eso se me pone la piel de vacina. Exactamente, digo, era una situación que era, viste, de lazo social, ciudadano, sentido, era como, pero era nuestro himno y terminaba, y una canción, y digamos, después de una obra de teatro que nos divertimos, que nos reímos, que la pasamos bien, que entendimos algo de cómo fue realmente ese cruce, que la mula, que, o sea, de todo, porque son tres cuentos de Ricardo Ferrari que hablan sobre, realmente, digo, ¿no?, este cruce, esta gesta sanmartiniana, y después de todo esto, sin solemnidad, como con Shakespeare, sin ninguna solemnidad, terminamos cantando, terminamos, o sea, realmente eso lo hacen los artistas, esos son los hechos artísticos, y bueno, a eso apuntamos también en esta distribución de los lenguajes artísticos expresivos, porque es maravilloso lo que produce. Recuerdo que cuando la hicimos, y como te decía, era el estreno, o sea, no la habíamos probado en ningún otro lugar, terminábamos con la marcha de San Lorenzo, Mauri, que hacía de San Martín, decía, seamos libres, que lo demás no importa nada, ¡viva la patria, viva! Y me acuerdo cuando dijo, ¡viva la patria! Y todos los que estaban ahí, dijeron, ¡viva! Y para mí fue como, ¡guau, qué bueno! Es como ahí ese vínculo, el convivio, fue muy lindo. Y son hermosos, la verdad, Flor, te felicito, sos una artista excepcional, y es maravilloso el camino que vas haciendo, así que, es un lujo compartir con vos estas posibilidades artísticas, y de que los libros también tengan estas conversaciones con diferentes lenguajes. La música, digo, en señales también incorporan la música, que esté la música, que esté el teatro, que esté la literatura, la poesía, bueno, digo, lo visual, de las improntas visuales que tienen los libros, así que, bueno, es un lujo. Bueno, gracias. Gracias. Y, bueno, divino, no se ve tu pancita hermosa, pero, bueno, una alegría que sea en este momento, en donde estás, por ser mamá, y, bueno, un año hermoso en la vida. Sí, sí, invitarles a todos también a que hoy hagan el ejercicio del mozo en la mesa, todos hoy comen afuera, y que no es necesario que sepan las disciplinas perfectas para probar, porque todas las disciplinas artísticas parten del juego, así que que se animen. Creo que, sí, si hoy nos podemos llevar a algo de esta charla es que se animen a probar eso diferente, o mismo cuando uno necesita que estoy, lo que sea, escribir, cantar, me pongo la canción, me pongo a limpiar con Shakira, lo que quieran, pero salir o entrar en ese otro ritmo. Lo voy a tomar hoy para... Mandame la foto, ¿eh? Te quiero ver. Ahora te vas a variar, te vestís como una moza. Peluca, me voy a buscar una peluca, algo para así cuando venga mi marido algo que desconcierte, ver si entramos en algo, porque además es como toda la escena de la vida está comprimida en un solo escenario, que es la vida. Entonces, si no parte desde la propuesta de uno, ¿no? Cómo mover esas energías para poder generar otras situaciones, sino, como digo, estamos viviendo en un documental extremo, digo, hay que salir del documental también, ¿no? Porque eso es parte de la salud. Así que, bueno, gracias por la invitación a jugar. Yo la tomo. Muy bien. Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos. Gracias a todos los que estuvieron de Animal Carolina. Carolina Tosia, ay, Caro, qué alegría verte, bueno, Roro Lamelza y, bueno, un montón de acá de amigos que nos acompañaron, así que una alegría. Y, bueno, dentro de 15 días estamos con Artes Visuales. Patricia Verdichewski. Besos para todos. Nos vemos. Chao, Flor.